El viernes se va a estar presentando en el Conex y la tenemos aquí con nosotros para hablar. ¿Cómo estás Agustina? Buenas tardes. Está ahí del otro lado. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¡Hola! ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Vos cómo estás? Todo bien, por suerte. Bien. Todo en orden. Disfrutando, imagino, del éxito del libro, que la verdad que por lo que estuvimos viendo explotó por todos lados. Una preventa, dos preventas. La verdad que es muy interesante. Lo la paludamos. ¿Te esperabas eso? No, ni a palos. Ni un poco. Real. Pensé que ni iba a decir cómo esta gente ha apostado y claramente no se va a vender este libro. ¿Te sorprendió la cantidad de ventas? Sobre todo las preventas, que estuvo buenísimo eso, que hubo mucha gente ahí pendiente a cuándo salía el libro, a comprarlo antes. Totalmente. O sea, creo que lo más difícil cuando uno es color de contenido o se maneja como en el aspecto o en el mundo de las redes, es como saltar y salir de lo virtual y vender una entrada, vender un producto, que alguien ponga plata cuando todo es virtual. Y que alguien confíe, bueno, no solamente la plata, porque capaz es un evento gratis y no va nadie, pero es como que confíen en vos fuera de esa virtualidad, que es muy fácil poner un like, pero no es tan fácil que te tomes un bondi, que vayas a un lugar, que apuestes a algo, que no sé, te descargues algo. Así que fue una sorpresa. ¿Cómo se llega a eso? Porque vos naces en el mundo de la creación de contenido digital y de repente hay un anhelo igual, por más que vayamos para donde vayamos en la vida, siempre el libro está ahí como latente, la creación de un material así que quede registrado. ¿Cómo llegás vos? ¿Te lo proponen? ¿Te nace la idea? ¿Empezás a escribir y de repente te das cuenta que puede ser alguito? En realidad fue una propuesta que me llegó por parte del editorial, o sea, nunca me había imaginado, me había puesto como objetivo escribir un libro, ni siquiera en la vida. O sea, cuando era chiquita me gustaba escribir y decía que de grande quería ser escritora y después a los 12 como que ese sueño se fue y volvió ahora. Y nos pusimos a pensar con el equipo de qué podía ser el libro, o sea, no de qué hablar exactamente, pero desde qué lado de encararlo. Obviamente iba a tener que ver con lo que ya hablaba en mis plataformas y con mi mensaje, pero no iba a ser algo de moda, o sea, hablar de un libro de, no sé, estilismo, era como raro. Le faltaba como la vuelta online mami, entonces decidimos pensar el libro como el producto terminado que soy. Está bueno porque en el libro aparecen un montón de conceptos, un montón de conceptos que vos tocás en tus redes sociales, porque está bueno que se hayan plasmado en el libro. Y vos en el libro arrancás diciendo, no es un libro de autoayuda, acá no es que vas a encontrar el camino de la felicidad, ni te voy a decir cinco frases de señalador para que tengas en tu vida. Está bueno, digo, querer salir de ese lugar y decir, acá es una charla, una discusión y es un planteo que no te va a venir a solucionar la vida porque es mucho más complejo que eso. Total, es que creo que ahora en redes hay mucha bajada de línea de, hacé esto que es saludable, hacé esto que te va a hacer bien, tenés que hacer esto porque tal cosa. Y estás empoderada si haces esto y tu rutina tiene que estar esto y sos feminista, haces esto, bla, bla, bla. Y siento que termina siendo como otro mandato, entonces siempre me interesó más como abrir el debate y abrir la conversación, a ver lo que cada una o que cada uno siente y vive, que decir tipo, esto es así y te va a funcionar. Porque también yo puedo recomendar algo o puedo contar algo que me pasó a mí y que no le funciona al resto. Y tampoco era un libro sobre mí, no es mi autobiografía. Entonces era como si era un libro sobre lo que viví yo y lo que me sirve a mí es un embole, es un diario íntimo, tipo de los 15. Tampoco no es idea. Sí, de hecho, perdón, es un libro muy coral, como que tiene muchas personas. Polipónico, digamos. Claro, se escuchan muchos testimonios, muchas personas hablando y opinando sobre el libro, o dando testimonio, perdón, digo, de sus propias experiencias y eso está buenísimo. Sí, es que fue un desafío de escribirlo, o sea, escribirlo yo, desde lo que a mí me pasó o lo que me pasa, pero que no sea un libro sobre mí. O sea, fue un desafío en el sentido de cómo encuentro ese equilibrio entre contar algo que me pasó a mí, con, no sé, los nombres de las personas que vivieron esas cosas conmigo, pero que a su vez sea algo que a todas nos pasó. Hay algo que digo en el libro que para mí, como que resume todo, o sea, resume todo el concepto, que es que todas vivimos en la misma película, con diferentes personajes, en diferentes escenarios, en diferente tiempo, pero que el guión es el mismo. Y un poco se trata de eso, o sea, son cosas que capaz vivieron, no sé, viven ahora chicas, yo cuento lo que me pasó a los 15 y le pasa a las chicas de 15 de ahora, con otro contexto, con internet, con la llegada del feminismo, otras cosas, y que también le pasó a mi mamá y le pasó a mi abuela cuando era adolescente, y eso lo cuenta la gente, lo cual es como, está bueno, porque es como que nos atraviesa lo mismo, básicamente. Sí, hay algo que aparece no solo en estos temas que estamos tocando, sino en tus redes en general, recién veíamos un pedacito de un blog de tu etapa más youtuber, que vio y que te piden, te reclaman que vuelvas un poco a eso, pasa que ya tiene más horas en el día que hace mil cosas y en lo que nosotros hacemos dos. La salud mental es algo que aparece mucho como tópico, como abordaje transversal, digámosle, ¿no? En todo lo que vas haciendo y no está exento en este caso. ¿Cómo fue para vos introducirlo? O sea, desde los blogs en YouTube hasta historias, a ver qué opina la gente, ver por ahí que sea un desafío la recepción, ¿qué onda con eso? Siento que estamos en una, o sea, yo personalmente como que hace un par de años empecé un camino de empezar a darle más bola a mi propia salud mental y a lo que a mí me pasaba y empezar a invertir tiempo y energía en ver qué sentía, por qué me pasaban las cosas que me pasaban. También soy como muy adicta al trabajo y muy de que quiero hacer 80 mil cosas y claramente el día no es eterno y no se puede y la energía tampoco es eterna. O sea, capaz a las 11 de la noche no tenés más energía para hacer otra cosa, más que descansar. Entonces intenté como llevar eso al plano de las redes y como también llevarlo desde un lado de no todo lo que se ve en la, es como medio un cliché, pero no todo lo que se ve en las pantallas es maravilloso y es hermoso y si desapareces capaz tres días de stories es porque capaz estoy triste y quiero como estar, no sé, con mi familia, con mi novia y ya, pero existe esto y sucede y no es todo tipo hermoso. O sea, cosas hermosas y cosas son un majón, la vida. Claro, sí. Ahora, te hablaba hoy del tema de los conceptos que aparecen como gordofobia, la estética, la cultura de la estética que aparece en un montón de revistas y en la moda que vos te dedicás mucho a la moda y que es un lugar, vos en alguna entrevista decías es una fiesta en la cual me dejaban afuera, la moda. Y me llamó la atención algo del título del libro que es te lo digo por tu bien y no es lo digo por tu bien. Y ahí en esa palabra me parece que cambia muchísimo, ¿no? Esto de el te lo digo es casi te estoy haciendo un favor y no es lo digo de manera general, como un concepto general, sino de te estoy obligando a que vos hagas lo que yo te estoy diciendo. La imposición. Digo, como la imposición de eso y me parece interesante esa modificación en esa palabra. Te lo digo por tu bien es una frase que las chicas que son gordas o que lo han sido o las personas que son gordas o lo han sido en cualquier momento de su vida, no importa la generación, les va a sonar mucho. Es una frase que siempre es no comas esto, te lo digo por tu salud, te lo digo por tu bien. Esta ropa te favorece más, te disimula esto, no te queda tan bien, te lo digo por tu bien. Deberías empezar a ir al médico, te lo digo por tu bien. Es como que el cuerpo gordo de cualquier género y de cualquier edad siempre es un terreno donde todo el mundo puede dar su opinión. O sea, vos ves a un gordo y podés opinar de cómo se viste y si viste bien, si viste mal, si tiene que hacer dieta o no tiene que hacer dieta, si seguro tiene colesterol, diabetes, si se dejó estar o no se dejó estar, si tiene depresión o tiene ansiedad de lo que come, lo que no come, el ejercicio que hace, que no hace. Es como que de su personalidad, de todo básicamente, que estorpe, que no estorpe, que estorpe. Es un terreno donde todo el mundo puede opinar. Entonces, en ese todo el mundo puede opinar, el remate siempre lo ha sido, es te lo digo por tu bien. Es como, bueno, te estoy rebardeando y te estoy diciendo algo muy feo, muy gordofóbico, pero te lo estoy diciendo por tu bien, porque tiene que ver con la salud, tiene que ver con la estética, con la salud mental y bla, 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 bla. Lo cual es una porquería. Entonces queríamos usar como esa frase, o sea, que nos pareció como que remataba todo el texto y todo lo que narra el libro sobre las cosas. Es como que, bueno, reflexionemos y hablemos de esto por nuestro bien. Claro. Agus, la tenemos a Belén, nuestra científica de cabecera, que quiere también participar un poco. Curio científica. Hola, Agus, soy socióloga. ¿Cómo te va? Y yo estaba pensando lo mismo. En el título, te lo digo por tu bien, pensaba cuál fue la última cosa que alguien me dijo por mi bien, cuál fue la cosa que yo le dije a alguien por tu bien. Y además, no solo te estoy imponiendo desde un lugar de saber, yo sé cuál es tu bien y cómo te voy a ayudar a que vos generes tu bien, sino que también me desprendo de la responsabilidad. O sea, si encima no lo haces, no me quisiste escuchar, listo, problema tuyo, ¿no? Y pensaba, yo me dedico a investigar sobre violencia obstétrica y sobre maternidades y demás, y pensaba que no solo el cuerpo gordo es territorio de mandatos, de normas, de opiniones y demás, sino el cuerpo embarazado y la maternidad en general, ¿no? Todo lo que estás haciendo probablemente lo haría mejor yo, y te lo digo por tu bien. O sea, el pibe tiene que dormir en colecho o no tiene que dormir en colecho, te lo digo por tu bien. De costado, con la pierna acá, o sea, siempre que sos madre está haciendo siempre algo mal. Tipo, el pibe debería tener algo acá y la pierna dormir de costado porque la... O sea, siento que, a ver, como mujeres siempre lo que hacemos es entender el juicio. Si llegamos a un puesto de laburo es porque, ah, habrá no sé qué. Si sos madre, siempre alguien que lo pueda hacer mejor o que una mami más fit y una mami que dedica más tiempo a su hijo y que es más saludable y que le hace la comida orgánica, siempre estamos como en tela de juicio. El te lo digo por tu bien, o sea, yo no tengo hijes, pero es una frase clásica, clásica de hace dieta, te lo digo por tu bien. Es muy clásico, pero obvio que cuando sos mujer todo el mundo opina de lo que haces. No hay salvación. Exactamente. Y de la medicina, porque el médico al fin y al cabo no te puede obligar, pero te lo dice por tu bien. Entonces te está obligando. Me dedico a eso, entonces por eso hablo un poco de ese tema. Y me encantó el título del libro, te felicito. También digo, las redes sociales, ¿no? Digo, esto del te lo digo por tu bien, lo que deben ser en las redes sociales en donde un montón de gente desconocida, porque ya es una chotada que te lo diga gente que está en tu círculo, pero que un montón de desconocidos te vengan a decir, vos tendrías que hacer, digo, ¿cómo manejas eso? Los haters, el mundo de la exposición virtual. Creo que trato de tomarlo como que es un lado negativo en mi trabajo. Es como que digo, bueno, ¿qué son las cosas malas de mi trabajo? No tengo aguinaldo, no tengo vacaciones pagas, hay gente estúpida en internet. O sea, trato de no darme mayor peso que eso, porque si no me haría muy mal. Obviamente trato de no engancharme y bloqueo gente y, no sé, cuando hay que no me engancho con discusiones que sé que no van a ir a ningún lado, silencio palabras o dejo de seguir, etcétera. O sea, me cuido bastante de ese lado y aparte, realmente, como un apoyo de mi círculo más cercano. Pero como que me lo tomo con soda, porque si no, al horno, mal. Y sobre todo cuando decís, no, pero me consume una energía y un tiempo que no tengo, entonces no me puedo dejar llevar por esto. Y para el viernes, el viernes estamos en el Conex, así que, como nada, falta 48 horas, ¿cómo te preparás? ¿Cómo sensaciones? Un miedo. Sí, ansiedad, todo. Sí, o sea, estoy como emocionada, un poco quiero que sea ya, pero nada, preparando todo, preparando cosas lindas. ¿A qué hora va a ser? Es, en el Conex, este viernes 1 de octubre, 19 a 22, vamos a, no solamente presentar el libro, tipo, te lo firmo, no sé qué, porque me lo embole, sino como, es más, justamente el libro habla mucho del sentido de comunidad y de encontrar gente con la que podamos hablar. Porque esto que nosotras pensamos que nos pasó toda la vida y que no le pasó a nadie más, porque somos, no sé, la gorda del grupo o la única en la clase de gimnasia que pesa más que el resto, etc., son cosas que le pasan a un montón de chicas y que le pasan a un montón de gente más allá del género. Y entonces, como, bueno, hablemos de comunidad, juntémosnos a charlar y divertir de todo esto, así que va a ser como un encuentro divino entre muchas personas, y va a estar charlando conmigo Romy Sanelato, que me ayudó a escribir, me ayudó a escribir el libro, como que estuvo ahí Coco conmigo, que es una periodista de la Rolling, que la amo, feminista, Cristá Borda, la amo. Va a estar buenísimo. Muy bien. ¿Podemos anticipar alguna sorpresita, alguna cosita que no se sepa de alguna presencia o me imagino sorpresas habrá? No sé, deja de ser sorpresas. No se puede, deja de ser sorpresas. ¿Se va a ver por streaming o no? ¿Va a ser solo presencial? ¿Va a ver algún streaming, algo de eso? ¿Tenés idea o no? Solo presencial. Solo presencial. Lo que pasa en el Conex queda en el Conex. Muy bien, como en los mejores lugares. Me quedo una pregunta para hacerte. Cuando también leía una entrevista que te hablaban, te preguntaban sobre si este libro pensabas que iba a cambiarle a una persona. O sea, es un granito de arena en medio de toda una discusión que hay que dar, que se tienen que dar. Y yo pensaba en las futuras generaciones. ¿Crees que las futuras generaciones van a tener ciertas charlas ya dadas, ya ciertas cuestiones aprendidas? Digo, que va a haber una generación mucho menos gordofóbica y discriminatora como la que nos ha tocado a nosotros en particular, ¿no? Digo, pero todas las generaciones anteriores. ¿Confías en eso o no? ¿O pensás que va a ser más o menos igual? No, siento que, a ver, ya hay un cambio que se ve. Gracias al activismo gorda, al body positive, al feminismo, hay un montón de discusiones de activistas que tenemos todos los días. Más allá de mi libro, más allá del patriarcado y de los cuerpos. O sea, es como algo más global. Y es como que los pibes vienen ahora con otro chip. Como que de repente conocen palabras que yo aprendí hace dos años. Y tienen 14. Es como, sos re capo. ¿Cómo aprendiste eso tan rápido? Yo le tengo que preguntar. Y me llevo 12 años. Siento que los pibes van a salir mucho más cancheros y mucho más abiertos a un montón de cosas. Pero el camino por delante es largo. O sea, ya se ve un cambio. O sea, siento que este libro o el laburo de muchos activistas no podría haber existido hace 10, 20, 15 años. Y, al menos, no en estos círculos no tan académicos. Porque estos movimientos obviamente no tienen 5 años. Miren, hace 50. Claro. Pero hay un cambio. Estamos yendo. Bien. Despacito, pero estamos yendo. August, ¿organizaste algo para La Plata? Porque si no podemos organizar. Ya. Estamos en el Baxar, el centro de La Plata Sojo. ¿Hay algo? Si no, ya la tiramos. Eh, no, no, no. Por ahora no. Pará, giran, giran, pará. ¿Te gustaría hacer una firmita del libro? Hay que conseguir la casa rodante, el micro. El micro y la gira. No me da el cuerpo. No me da el cuerpo. O sea, ¿te imaginás casa rodante y banco igual? Sí, totalmente. Un motorhome. Hacemos un motorhome así, ploteado, ploteado con el libro. Bueno, supongo que en algún momento igual vos, me imagino que tal vez hagas la de a dónde quieren que vaya o como para imaginarte un poco por dónde está el público. Y si dicen La Plata, ya sabés que acá tenés una sede para venir a firmar libros y que la gente se va a reunir. Mirá, la mesita esta. En esta. En la mesita firmamos los libros. ¿Sabés quién se apoyó acá? Sí. Goyo de Banda Los Chinos. Claro, mirá. Estaba en un café el otro día por acá y le agarramos la mesa. Sí, le hicimos apoyarse. Necesitábamos huellas digitales por un problemita legal y le decíamos apoyarse también las manos ahí. Poné la mano, re, listo, perfecto. Claro. Muchísimas gracias, Agus, por haber estado hoy aquí con nosotros. Muchísimos éxitos más. Muchísimos éxitos para el viernes. Un abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Chau, chau. Cuidado. Hasta luego.